¡Gracias! Y bueno, mucho sobrepaso Y bueno, la verdad que feliz Esperada la victoria, ¿no? Llegó sobre los finales de temporada En la categoría, digo Sí, esperada, no nos tocó Un año fácil Yo no conocía la categoría Y bueno, cuando entramos Los mondeos este año Fue muy lento por derecho Y bueno, hoy se vio en la carrera Que era la parte más débil Y bueno, después frenaba bien Autoblaba bien Me pude mantener Y esperaba los momentos justos Perdí posiciones No perdí la calma Y bueno, ganar una carrera así En las últimas vueltas Realmente espectacular Agustín iba bien Se lo pudo pasar Ya en la última parte de la carrera, ¿no? Agustín iba muy bien La verdad que un chico muy joven Que tiene mucho talento Me pone muy contento Lo conozco desde muy chiquito Amigo de mis sobrinos Acá en Aracife Y bueno, me pone muy contento Que él esté andando tan bien Y es un poco difícil también Porque pelearon una posición Con un chico así Que uno lo vio prácticamente Quería hacer acá Trataba de no perjudicarlo en nada Y tratar de hacer mi carrera Y bueno, por suerte Salió bien Y bueno, ahora A festejar ¿Cómo fue la serie del Top Ray, Norberto? Bien Sabía que quería hacer una luz En el principio Porque tenía miedo Que Fulano me podía pasar en la recta Porque sabía que los Mercedes Van muy rápido Pero bueno, me hice una luz Importante En la largada Y bueno Me fui adelante El Top Ray El Top Ray comparado con el TC Con el TC 2000 Como es más competitivo Te permite correr con más tranquilidad No es tan así Veo buenos espectáculos generalmente En esa categoría Sí, parecido Parecido Pero bueno Cada carrera tiene sus cosas Acá se está trabajando bien En una categoría que viene creciendo Y fue lindo La verdad que fue linda Sobre todo en el 9 de julio Siempre se dan buenas carreras Quedó una sola Y bueno Ya viene el descanso Para vos con tu gente ¿No? Sí Mucha actividad Sí, fueron muchas carreras Y bueno Esta victoria viene realmente muy bien Porque fue un año muy difícil Y bueno La verdad que fue un carrerón Me ha llamado mucha gente Y agradecerle a todos Mandarle un cariño A toda la gente acá en Arrecifes Y bueno Ojalá que lo hayan disfrutado Como lo disfrute yo Norberto ¿Alguna definición? TC por ejemplo Doge o Falcon Sabía si entiende El tema de correr confort Sí, ya estamos Con la Doge a fondo Este Fue un tema de reglamento Y demás Y bueno Los tiempos nos estaban apremiando Y bueno Estamos en el top race Confirmado Con el equipo de Henry Martin Y bueno Ahora vamos a trabajar En esta semana Tengo que tratar de Yo ultimar los detalles Para cerrar con Toyota Y después ya Aprovechar para irnos a vacaciones Descansar Recargar las pilas Porque fue un año Duro No nos fue del todo bien En los resultados Y bueno También fue duro Este En lo físico Porque fueron muchas carreras Entonces tres categorías Como este año Igual Sí, sí Vamos a hacer tres categorías No se descarta una No, yo en principio Quería descartar una Pero bueno Con la recesión que hay A nivel mundial Y todo Voy a hacerle esfuerzo Y bueno Vamos a hacer esta categoría Nuevamente Entonces dijiste dos Entonces el fan Ya se ha sabrado Que no puede ser No puede ser Escuché por allí Que se intentaba Sí, se intentaba Pero por un tema Relamentario Se puso difícil El equipo Tiene que hacer otro taller Otra estructura Y bueno Económicamente No está Para poder hacerlo Alberto, muchas gracias Felicito por esto Por el gran espectáculo Para la gente En específico Con Niquil Hace una semana atrás Casi una semana En el costanero Y bueno Buen cierre de año Para vos con tu gente Bueno, muchas gracias Un año a la gente Gracias